...autos que la rompen en el cine, ya que estamos en esto, y que podrías llegar a comprar, o sea que son asequibles, que existen en el mercado. Vamos a comenzar con el siguiente, un Jeep, un Jeep Wrangler, modelo JK, ¿de qué película? Genos Rápido y Furioso 7, este año 2015. ¡Ya lo tienen, piratas! Primera generación, Ayo 2007, alcanza una velocidad máxima de 170 km por hora. Es decir, no alcanza tanta velocidad, sin embargo, tiene la potencia de sortear obstáculos de andar en terrenos extremos. Este es el Jeep Wrangler JK, más conocido como el Wrangler Vidal. Claro. Porque va toda y no para. Ahora con esos patones que suben como con la escalerita, ahí huele. ¡Existe! ¡Otra vez no puede ir más rápido, pero este para dónde quiere! Yo quiero saber si viene con Vin Diesel adentro, que yo me compro cualquier otro. No, no viene. ¡No sea caliente! En Chile, ponga la atención, en Chile es comercializado por la marca Jeep. ¡Ah, lo vengo ahora! Y sus concesionarias en todo nuestro país. ¿De cuánto estamos hablando, Felipe? ¿Les gustó el auto? ¡Venga, ahí! ¡Cármelo, cálmate! ¿Les gustó el Jeep? ¡Sí, lo quiero! Si hay tacos, te subí a la cocina, te voy a la mierda, te voy a la mierda. Veamos la cara, el peso, la cilindrada. ¡Estira! Y vale, que comparto Felipe. Sale, gusta la hueca. Muy completa la sección, me gustó. Aquí está el Jeep Wrangler, está acá, precio, 32 mil dólares, algo así como 19 millones de pesos. ¡A la mierda! Aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, por hora, por hora, por hora, casi 8 segundos. No, no olvides del caballaje. Oye, a ti como. Cualquier caballaje. Igual que mi Suzuki, igual que la mierda. Oye, venga. Mira, autos que la rompen en el cine, oye, y que podrías llegar a comprar. Pero 19 millones de pesos, weón, son igual que varios 4.4 normales, pero esta cual la cagota. Yo lo manejaba esta última hace una vez. Oye, pero son 19 millones pagarla y después 19 millones la benzina de dos meses. Así es, exacto. Chupóngale 93, no, 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 no. Chupa como a la tienda de tofles. Y ahí está un primer modelo. Pero, oye, Felipe, y después lo lleno, ¿no? Tres loquitas. Pero mira, Eduardo, tú que hay que... Yo lo he yipeado. A ti que te gustan los parajes, el trevo. Lo quiero. Ahí en el lugar precojo, ¿te acuerdas? Muy bien. Autos que la rompen en el cine, que podrías llegar a comprar. Vamos con un auto. Ok. Porque acabamos de ver un Jeep. Un sedán, se la usa un auto. Un automóvil. Por favor, señor director, cuando quiera. Un clásico, un Chevrolet Camaro. Qué lindo. ¿En qué película lo dice el generador de Canal Tere? Transformer. Transformer 2007. Ese es el setentero. Pero este es el de la primera generación. Ese es el Camaro, como decíamos, el Pamblevly. Del año 1967. Pero... Es muy lindo. Acá cambia. Y se transforma en el Camaro de ahora. Ahora se transforma en el Camaro. Me corros al nombre del robot. Ahí está. What? Espera. No, te cagaste. Chao. Y tenía que tener el amarillo. Se popularizó en la primera película de los Transformers, pero también está en la 2, 3 y 4. Se comercializa en Chile por Chevrolet. Obviamente, en el 2014 llegó el nuevo modelo que cada vez tiene más eventos en Chile. Alcanza una obligación máxima de... Ahí. 300 kilómetros por hora. Es un aviso. Dice yo lo manejé. Y es que te pasas. Que jamás debes haber hecho porque cagué por mí. Que no quiera comprárselo cuando vaya a Miami. Arréndelo en el aeropuerto. Que mucho va a parar. Se saca gustito. Nosotros no estamos hablando con camales. Se transforma en robos más encima. Oiga, ¿sabes lo que es? Cumple tus sueños. Fíjense que lo desgraciado te pone que lo venden. Puedes pagar 100 mil pesos mensuales por 500 años, pero te lo venden así. Precio. ¿Usted lo quiere para usted? A la mierda, no. Chao. 33.995 dólares. Algo más parecido a 20 millones de pesos. ¿Y la aceleración, Felipe? De 0 a 100, Eduardo, solo 5 segundos. Llega menos al tiro. No son 5 minutos, son 5 segundos. Ahora caben 2 nomás. Tiene el paciente trasero, pero hueón, vale. Cambio en el Chevrolet de Spark, te caben 4, Felipe. Es verdad. Pero con ese auto, ¿para qué quiere ir más de 2? Si siente con 2 y el cierre. Ahora el que tiene este auto tiene varios más, pues hueón. No tiene solo este auto. Este es para cuando entran en la crisis, los hombres. ¿Pero cómo andaría ahí, Eduardo? Qué rico, hueón. ¿Cómo andaría ahí? Otra, hueón, me subí para una película y hueón, la cagó así. No, sos una bestia. No, me vine llorando, me vine llorando. Todo el hueón, hueón. Me vine llorando. Me vine llorando. Tú le pones la patita nomás y sientes como el empujón. Te sientas. El empujón. Este es auto para directores. No soy nada. Auto para directores. Lo compras en el cine y te podrías llegar a comprar. Vamos de un clasco a otro clasco. Rodas un cajero automático y te lo compras nomás. Otro más, vamos Felipe. Ford, Mustard, 7, que le... Muscle Car. ¿En qué película apareció? Se preguntarán todos ustedes. ¿En qué película apareció, Felipe? En su casa, no en Need for Speed. Ahí está. En 2014. Primera generación con 1966. El de Breaking Bad. Fíjate que llega a una velocidad de 321 kilómetros por hora, Eduardo. Y por supuesto es comercializado por la misma marca Ford y sus concesionarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Como ustedes pueden ver, es un automóvil que yo les dije, 321 kilómetros por hora. Es más rápido del camino. Fíjate que a pesar de no ser tan grande, el habitáculo es bastante ancho para las personas que, por ejemplo, tienen un logro de sustitución. Ah, mira. Pero no hay ningún problema. El habitáculo cumple con todos los requisitos necesarios. ¿Buena suspensión el auto? Absolutamente muy buena suspensión. No le da de vuelta ni cagando. Pero este sí debe ser caro, ¿no, Feli? Y andas, ya vamos a descubrir. Este es el bravo. Y por fin, año 2014, ese automóvil, señora, señor, puede ser suyo porque puede llegar a comprarlo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale este? ¿Cuánto sale? Eso. Señor director, por favor. ¡Pero que va un avalazo! Vamos con la imagen. El Mustang GT500 vale 47.900 dólares. Algo así como 29 millones de pesos. ¡A la mierda! Aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, 5 segundos. 5 segundos. Igual que el Camaro. Igual que el Camaro. Es como si hay segundos y parte. Exactamente. Y parte. Bueno. Estamos viendo autos que la rompen en el cine y que podría llegar a comprar. Hasta ahora, autos increíbles. Sí, señor. Muy lindo diseño. Una carrocería perfecta. Gran velocidad, comodidad. Pero el que vamos a ver a continuación... Voy a ir llorando en la casa. La nave madre. La nave madre. De los automóviles que aparecen en las películas. ¿Cuál? Y que usted podría comprar. ¿Cuál? Vámonos a la primera película que mostramos. ¿Cuál? Rápido y Furioso. Y este auto es el regalón de quien lamentablemente falleció. No. El actor Paul Walker. Aparece en el año 2001. Asiático, ¿no? Pero está en el 1, el 2 y en el 5 de la película Rápido y Furioso. Ahí sí. Este es un Toyota Supra Turbo MK4. ¡Ay! ¡Ay, coche tu madre! Fíjate que, como ustedes pueden ver... Esta carrera es muy buena. Aparece en esta película... ¡Guantiquito! Está atuneado. Es mi querido zapato. ¡Alice, usted se ha casado! ¡Ah! Está bastante pichigateado. Ahí se justifican al Lerón, no comen los taxis. ¡Correcto! ¡Ah! En Chile se comercializa desde el exterior. Ya. Y también se venden usados en el mercado. De los puñados, por supuesto. ¡Ay! Alcanza una velocidad de 310 kilómetros por hora. ¡Se le paró! ¡No! 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 El Toyota Supra Turbo MK4 tiene un precio de $39.997 dólares de hoy. O sea, $24 millones de pesos en chilenos. ¿Eso es con IVA? Sí, señor. Aceleración de 0 a 100 en 4.5 segundos. ¡Ese es el gusto! Este es el que usó Paul Walker. El regalón de Paul Walker. Autos que la rompen en el cine y que podrían llegar a comprar. ¡Sección! Hoy a ganas y somos. ¡Sección! Hay más. Una sección que va a durar muchísimo más. ¡Talente!